De nuevo, es un honor para mí hablarles esta noche en nombre del Cuerpo Diplomático y de los organismos internacionales. Quiero presentarles nuestras felicitaciones por su reelección con el expreso deseo de que su trabajo siga siendo, como lo ha sido hasta el día de hoy, en beneficio de todos y de cada uno de los ciudadanos de esta gran ciudad. Reconocemos la gran responsabilidad de usted, señor alcalde, de la Junta Municipal y de sus colaboradores para mejorar la vida de los habitantes y buscar optimizar la imagen de la ciudad de Guatemala, que además de llevar el mismo nombre, también acaba siendo el símbolo de la República. Y por eso, todos los que contribuyen con sus mejores esfuerzos a la edificación de una ciudad digna de los hijos y las hijas de Dios merecen respeto, admiración y nuestro apoyo.